El pesar es verte, es supremamente sexy Me gusta creerte, y en el fondo sé que mientes El despejo es fuerte, y el secreto están los alos Es sesión de suerte, que podamos acosarnos Con una tercera teta, de Dios perfecta En la espalda, para los lentos Si en algún disparo, me mostrarás que sos crazy Me resulta raro, no puedo ni conocerte Más en eso es caro, pretenderse enamorarme No me queda claro, si querías traicionarme Con una tercera teta, serías perfecta Espero que te sientas bien Pues yo me siento muy, muy bien Al menos quiero que eso crean No me queda claro, si querías traicionarme No me queda claro, si querías traicionarme Espero que te sientas bien Pues yo me siento muy, muy bien Al menos quiero que eso crean Espero que te sientas bien Pues yo me siento muy, muy bien Al menos quiero que eso crean No me queda claro, si querías traicionarme